También tienen que ver con la realidad de lo que vive Medrano, que sí, definitivamente va a juicio. Esto también lo dice la información esta mañana, hay una noticia concreta. Tiene otro proceso pendiente, el exalcalde de Chinauta va a enfrentar cargos por cobro del UCI. Así es, él tenía el total dominio en Chinauta. Y es que el juzgado séptimo de instancia penal resuelve enviar a juicio oral al exalcalde de Chinauta, al Lordo Medrano, quien fue notificado ayer por escrito de la decisión. Esto es lo que trae la noticia entonces de Prensa Libre esta mañana. Y ahí tenemos la información. 6 con 15 minutos ya. Nosotros continuamos viendo esas otras noticias, lo que está sucediendo también alrededor del mundo. María René, ¿y otros temas? Exactamente, les tengo que compartir lo que está pasando. Sí, alrededor del mundo. En esta ocasión nos vamos a ir a Brasil, donde ya saben, fue aprobado esta madrugada, bueno, el juicio político en contra de Dilma Rousseff. Pero antes de esta aprobación, bueno, hubo manifestaciones a lo largo y ancho del país. Entre las personas manifestando vamos a encontrar a un personaje curioso, lo vamos a ver en pantalla. Así es que el proceso de destitución a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, bueno, ha tenido muchas, dicen, polémicas y controversias. Y afuera de Río de Janeiro, bueno, hubo manifestaciones. Y ahí un hombre vestido del superhéroe, Batman, expresaba su apoyo por el procedimiento que, bueno, decida el Senado. Hasta Batman salió a expresar su opinión sobre el proceso de destitución a la presidenta de Brasil. En Río de Janeiro, este hombre vestido del superhéroe se mostró a favor del impeachment, en medio de incidentes entre manifestantes con opiniones diversas sobre el proceso, que se cruzaron en la capital carioca. Los ánimos exaltados dominaron por momentos a los participantes, pero la policía intervino para evitar incidentes mayores. El nerviosismo era evidente a la espera de la decisión de los senadores, aunque no muchos dudaban del desenlace de la crucial y definitiva sesión parlamentaria. Algunas demostraciones también se produjeron en Sao Paulo y Brasilia, en una jornada que podría ser la última que ve a Rousseff como jefa de Estado de Brasil. 61% de la población apoya el impeachment, según los sondeos. Bueno, fíjese que la reina Isabel ha indicado que los chinos son muy maleducados. En particular, la delegación del presidente Xi Jinping. Estas declaraciones fueron captadas durante una recepción y posteriormente difundidas por las autoridades del Palacio de Buckingham. La reina exteriorizó su disgusto hacia la delegación china por la falta de diplomacia hacia sus funcionarios. En una conversación realizada con la comandante responsable de la seguridad y el protocolo en la visita del presidente chino, ella también expresaba lo siguiente. La reina Isabel II fue captada por una cámara durante una fiesta cuando se quejaba con esta agente de policía sobre el comportamiento de una delegación china. Lucy Dorsey le explicó a la monarca que fue quien supervisó la visita del presidente Xi Jinping en octubre, a lo cual la reina respondió, qué mala suerte. No sé si usted lo sabe, pero para mí fue muy difícil, dijo la agente. Isabel II agregó que fueron muy maleducados con el embajador. Un portavoz del Palacio Real insistió, sin embargo, en que la visita de Xi Jinping fue un auténtico éxito. Cuando los comentarios de la reina fueron difundidos en la cadena de televisión británica BBC World, la emisión fue interrumpida en China. Bueno, esto entonces, en torno a la visita de esta delegación china a Gran Bretaña, donde la reina tenía mucho que decir al respecto. Vamos a seguir con más esta mañana. Bueno, muchas gracias María René. Y vamos nuevamente a repasar los títulos por si la gente acaba de levantarse, ¿verdad? Exactamente, esas son las noticias que están sucediendo en Guatemala y el mundo. Manifestantes del sector salud se dieron cita en el área del Centro Histórico Capitalino con el fin de denunciar la falta de medicamentos que sufren los diversos sectores hospitalarios públicos del país. El Maldana, fiscal general, asegura que el magistrado Vladimir Aguilar Guerra situvo participación en el caso de corrupción de la terminal de contenedores. En otros temas, luego que el pleno del Congreso le retirara la inmunidad al magistrado Douglas Charchal, su abogado presentó memorial para ponerse a disposición del juzgado y evitarlo en decaptura en contra de su defendido. Carlos Mencos, contralor general de cuentas de la Nación, aceptó haber trabajado como asesor de la empresa portuaria Quetzal cuando se firmó el contrato de concesión con la empresa TSQ. En otros temas importantes, también le vamos a comentar que indignación en la población crea video que circula en redes sociales. Ahí vemos a una víctima disparando impunemente en plena zona 13. ¿Qué sucede en el mundo? Nosotros también se lo comentamos. El Senado de Brasil ya suspende a la presidenta Dilma Rousseff y empieza lo que puede ser este juicio político. El presidente Bolivia, Evo Morales, indicó que se ha creado un Consejo de Defensa de Aguas, esto por la disputa que se ha creado con la República de Chile. A esta hora de la mañana vamos a recorrer el mundo porque hay otras noticias que ver. Aquí tenemos la información del Plano Internacional. Qué bueno que inicia una mañana más junto a BLM Noticias. Nosotros le vamos a compartir la información del mundo a través de las portadas más importantes y vamos a iniciar esta mañana con la portada del diario de Cuiabá, una portada brasileña en donde destacan los siguientes titulares. Sesión del Senado para eliminar a Dilma que llegará al amanecer. Se prevé que Dilma sea notificada a las 10 sobre su salida. El anuncio de hoy pues llena de temor a todos los ministros y dicen que sin Rousseff el partido PT tiene un ciclo de 13 años en el poder. El ministro de la Corte Suprema Federal niega medida cautelar y mantiene el proceso de destitución. Parte de lo que sucede en Brasil en el tema de política. Y ya iniciamos con la información internacional. El Senado de Brasil inició las discusiones que se llevarán a cabo durante el resto de las semanas con el fin de buscar la suspensión a la presidenta Dilma Rousseff y someterla a un juicio político por un presunto maquillaje de las cuentas públicas. Renan Caleiros, el presidente del Senado, inició la sesión plenaria con el fin de determinar el futuro de la presidenta brasileña. El presidente del Senado de Brasil, Renan Caleiros, inició este miércoles los debates sobre el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Una jornada histórica en la que 81 senadores decidirán si la mandataria es separada de su cargo por hasta seis meses para ser sometida a un juicio político. Se requieren 41 votos a favor para que la primera mujer presidenta de Brasil sea procesada por usar préstamos de bancos estatales para tapar un déficit presupuestario en su campaña a la reelección de 2014 y en 2015. Caleiros, quien consideró el debate un proceso largo y traumático, explicó que si el Senado decide suspender a la mandataria, ella sería notificada el jueves. La crisis política ha dividido a los brasileños, quienes en la última semana salieron a protestar en las calles a favor y en contra de la destitución. Si Rousseff es apartada del cargo, su vicepresidente y ex aliado Michel Temer asumirá el poder de forma interina. Y de forma complementaria damos a conocer que este juicio ya ha sido aprobado para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y nosotros, por supuesto, vamos a estar compartiendo todos los detalles del mismo. Entre otras noticias, destacamos que los brasileños viven en medio de una tormenta política desde el 17 de marzo, cuando se puso en marcha este trámite del juicio de destitución en contra de la presidenta Dilma Rousseff. A la presidenta se le acusa de un supuesto ocultamiento de las cuentas públicas y hoy por hoy afronta esta batalla legal en donde miles están a favor y otros tantos en contra. Tras un intento fallido en diciembre pasado, la oposición brasileña hizo su primera embestida por el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff el 17 de marzo. La Cámara de Diputados conformó una comisión de 65 miembros para analizar si había causas para iniciar el proceso. Ese mismo día, la mandataria investía al hábil negociador político Luis Inacio Lula da Silva como su jefe de gabinete, nombramiento que fue suspendido por el Supremo Tribunal Federal. La pulseada se extendió a las calles con movilizaciones a favor y en contra del proceso de destitución. Rousseff plantó cara al panorama y proclamó que no renunciaría ante lo que consideró una tentativa de golpe de Estado institucional. Pero a finales de marzo, sus principales socios en la coalición de gobierno decidieron romper la alianza y apoyar el impeachment. En una sesión maratónica el 17 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el proceso por una mayoría de más de dos tercios y lo remitió al Senado. Ocho días después, la Cámara Alta conformó la Comisión Especial para Estudiar el Juicio, que recomendó continuar. Sorpresivamente, el 9 de mayo, el titular interino de los diputados, Vladimir Marañao, anuló la sesión que en abril aprobó el proceso, aduciendo prejuzgamiento y no derecho a la defensa, pero en la jornada siguiente se retractó. En medio de acusaciones cruzadas y procesos judiciales por corrupción, los actores políticos brasileños esperaban este 11 de mayo una sesión senatorial clave que definiría si se apartaba de su cargo a la mandataria por presunto maquillaje de las cuentas públicas. Y cambiando completamente el rumbo de la información, pese a la orden de extradición que ha solicitado Estados Unidos a México en el caso del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, esta batalla aún mantiene un largo camino legal por recorrer. Así lo dicen las palabras del abogado José Refugio Rodríguez. Como dice, ha indicado que las condiciones en las que su cliente se encuentra están en prisión y además son pésimas, y que dice que va a ocurrir hasta las últimas instancias legales para que su defendido, precisamente, pueda estar en las óptimas condiciones. El capo mexicano Joaquín Chapo Guzmán podría quedarse mucho tiempo en México, a pesar de su orden de extradición a Estados Unidos, dijo este jueves su abogado. Guzmán, quien se ha fugado dos veces de prisiones de máxima seguridad mexicanas, fue trasladado sorpresivamente la madrugada del sábado de la cárcel del Altiplano, a 90 kilómetros de la capital, a un centro penitenciario en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. El defensor dijo que el traslado al norte del país retrasará los cerca de 10 procesos abiertos contra su cliente, porque los jueces que llevan su caso están en Toluca o en la capital del país. Tal vez al gobierno americano le interese llegar a un convenio, porque si no es una extradición o deportación de manera arbitraria como ya ocurrió en el pasado, Joaquín Guzmán todavía va a permanecer algunos años en el territorio mexicano. El traslado del capo se realizó unas horas después de que un juez fallara el viernes favorablemente al pedido de extradición de una corte de California, por el delito de tráfico y distribución de cocaína. Ahora la Cancillería tiene 20 días hábiles para autorizar su envío al país vecino. 6 con 26 de la mañana, más adelante estaremos destacando otros hechos del mundo. Bueno y como bien se había adelantado Krista esta madrugada después de una maratónica sesión en Brasil. Los senadores han votado a favor de dar paso al juicio político en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. De los 81 senadores, 55 votaron a favor y 22 en contra, 1 abstención y 3 ausentes. Se espera que la mandataria dé un mensaje a la Nación en el transcurso del día y claro nosotros vamos a estar muy pendientes. La sesión especial fue abierta por el presidente del Senado, Renan Caliero. En la apertura pidió a sus compañeros encarar la jornada con sobriedad y rapidez. Durante el lapso del tiempo en que Dilma se encuentre suspendida, mientras el Senado lleva a cabo el juicio, asumirá su vicemandatario, Michel Temer, que ya tiene preparado su gabinete. Por su parte, la mandataria va a permanecer en la residencia oficial, el Palacio de la Alborada, al menos durante los primeros días, posiblemente recibiendo la mitad de su salario. Los cargos contra Rousseff incluyen haber incumplido normas fiscales administrando el presupuesto federal. Sin embargo, el proceso se convierte también en una especie de referendo para su presidencia, mientras Brasil se encuentra en una profunda recesión económica y se lleva a cabo, dicen, una amplia investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Nosotros estaremos pendientes, pero ya entonces...